Noticias La Lupa Araucana dialogó con la nueva Secretaria de Inclusión Social del municipio de Arauca, la autora Zayda Aguilera Galindez. Dice que primero se tiene que organizar la casa, que allí están uno de los programas prioritarios como es el adulto mayor, también los programas de vivienda. A partir del 1 de abril tomará posesión la profesional araucana Zayda Aguilera Galindez, como Secretaria de Inclusión Social del municipio de Arauca. Por el momento realiza el empalme con la saliente secretaria. Es una noticia, primeramente Dios, sorpresiva para mí, pero muy agradada de ese acompañamiento que me invita muy amablemente el señor alcalde. Y pues, como lo dice usted, vengo trabajando unos temas que son precisamente de esa rama de inclusión social, que no soy indiferente, pues mujeres, adultos mayores, la parte de la étnica LGTB y todos esos temas, pues ustedes han visto que ha sido mi movimiento y que esta oportunidad haya llegado. Agradecérsela a Dios, a mi mamá que siempre me acompaña y pues al señor alcalde. Y el compromiso grande es con las personas, con las poblaciones, con todas esas comunidades. He estado en el otro lado de la baranda, ahora me toca este lado de la baranda. Y pues pedirle adiós y a los funcionarios que me acompañen, porque la idea es hacer una buena labor, cumplir con las políticas que se establecieron en esta administración y hacer lo mejor posible para llegar con soluciones a las necesidades de las comunidades que necesitan esa inclusión dentro de las políticas en realidad. La nueva Secretaría de Inclusión Social de la Alcaldía de Arauca tendrá un gran reto con los programas de vivienda. Absolutamente todo, son varias líneas que maneja la Secretaría de Inclusión, entre esos la vivienda, pues que ha sido un tema bastante fuerte. Voy a revisar eso con lupa, porque preciso cuando soltaron la noticia, ayer me llegaron varias personas a la casa. De una me llegaron a la casa, Zayda, tenemos esta cuestión con estas viviendas, que las 70, que las 90 y galas. Yo le dije, bueno, espérense que yo llegue, no les voy a mentir, vamos a revisar con lupa, sí, porque es un tema que ha sido bastante trackeado y por el cual, pues, no ha salido muy bien librada de pronto la administración. Y el encargo del señor alcalde es revisar todas las líneas para darle solución a lo que se tiene que solucionar y tienen que ser prioridad sobre toda esa cuestión de las viviendas. Los secretarios del despacho de la Alcaldía de Arauca tienen algunas autonomías, pero hay que resolverle los problemas a la comunidad. Pues eso es de exaltarse, ha sido una solicitud que incluso yo la hice por los medios, por las redes sociales, siempre insistí, pues, ver la situación en que se encontraba la administración y que no siempre es culpa del alcalde, siempre lo manifesté. Los secretarios, pues, tienen cierta autonomía y tienen responsabilidad en la situación que se presente de la administración hacia las comunidades. Y esto es un reto, es un reto bastante grande que se lo agradezco a Dios, sobre todo también a mi equipo, que siempre me ha acompañado a las personas que me acompañan en mis labores, que han visibilizado ese trabajo que venimos realizando y que finalmente fue el que de pronto vio el señor alcalde en que esta puede ser y pues aquí voy a demostrar de este lado que las cosas también se pueden hacer bien y que esta oportunidad que me da el alcalde, a quien se lo agradezco siempre y que si no es por la voluntad de él, pues, tampoco llego. Es un reto y es algo que pienso no defraudar esa confianza. La nueva secretaria de Inclusión Social Municipal se posicionará este primero de abril, pero por el momento se encuentra en Empalmes. El primero, este viernes, si Dios lo permite, se da ya la posesión. En estos momentos estoy en la tramitología, conociendo las coordinaciones, empecé con víctimas hoy, hay una muy buena profesional que viene hace varios años tocando el tema de víctimas, revisamos unas cosas que esperamos acondicionarlas y sé que contamos con todo el respaldo del alcalde porque fue lo primero que de mi parte se solicitó ese respaldo porque también sabemos cómo se manejan las administraciones, pues yo en algún momento fui servidor público, no en un cargo como estos. Es la primera vez que ocupo un cargo de este espacio, agradezco esa confianza infinita del señor alcalde, primeramente Dios, a mi mamá que jamás la dejo por fuera porque ella es protagonista en todas las cosas buenas que yo hago y pedirles a ustedes también ese apoyo porque los medios son supremamente importantes, fallas que ustedes vean, es bueno hacerlas saber porque podemos reacomodarlas, redireccionarnos y buscarles porque aquí la finalidad es suplir las necesidades de las comunidades. Por el momento se sigue reuniendo con los coordinadores de las dependencias que pertenecen a esta secretaría.